¿Qué es el tema de la educación? ¿Qué es el salto que realmente necesita Bolivia? La aplicación se basa principalmente en un análisis que hemos hecho conjuntamente por nuestra labor como politólogos. Trata de responder a una problemática que encontramos que es vital en países, no solamente en Bolivia sino en Latinoamérica, que tiene que ver con los altos costos de la educación a pesar de un estado que debe solventar la educación, la discriminación que heredamos todos como estructura, digamos, colonial. También más o menos para remediar las formas políticas del sector de profesores, así hablando, digamos, como sindicatos. ¿Y cómo más o menos podemos equiparar las brechas, digamos, educativas que existen entre colegios privados y fiscales, así como por colegios urbanos y rurales? Hemos georreferenciado una parte de diferentes librerías, colegios y el sistema de transporte. Entonces la aplicación lo que hace es que, digamos, el padre de familia, en un ranking que va saliendo en diferentes partes de la aplicación, busque el colegio más cercano a su zona, cuánto va a gastar en transporte, cuánto es lo que va a gastar en transporte, y cuánto puede llegar a gastar en útiles escolares para su hijo. Entonces, así puede el padre, ya sea en un colegio fiscal o particular, pueda abaratar los costos. Creemos firmemente que el problema de educación no es únicamente boliviano, quizás aquí también radique el fuerte en nuestra aplicación. Pensamos firmemente, como decía, que este edujeo tiene alcance a Latinoamérica, porque creemos que el problema de educación es un problema común a todos en Sudamérica, Latinoamérica, y por tanto creemos que este va a ser un trabajo bastante largo y complejo, pero bueno, para eso estamos. Las universidades bolivianas vomitan un montón de ingenieros, técnicos, médicos, etc., que no encuentran cabida porque su formación ha sido deficiente, y esta formación deficiente empieza desde el colegio. La aplicación es importante para terminar las diferentes brechas que existen en la educación y para que los padres tomen decisiones efectivas de qué colegio elegir y por qué elegirlo. Sí, bueno, además lo importante de nuestra aplicación también sirve para mostrar, poner en escena los problemas que existen dentro de la educación, que no son ajenos a la problemática social que vivimos en un país tan complejo como Bolivia.